Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un conejito saltarín. Vamos a necesitar solo hojas de colores, algún plumón, un lápiz, tijeras, pegamento o cinta y plumón. Después solo debes recortar dos tiras a lo largo de tu hoja de aproximadamente dos centímetros. Dibuja la carita del conejo y remárcala con un plumón negro. El siguiente paso será colocar las tiras de esta forma. Yo usé blanca y azul en los dos lados, pero las acomodé de forma opuesta para que se puedan observar los dos colores. Y vamos a iniciar a doblar, lado hacia acá, que te quede bien derechito y después vamos a doblar del otro lado. Vamos a hacer lo mismo, así, hasta que finalicemos y nos quede de esta forma. Vamos a dejar una nariz en forma de corazón, sus bigotes, los ojos y listo. Yo le puse un poquito de color en las orejas y de igual forma le puedes poner en la nariz. Una vez que esté lista la carita, vamos a recortar sus patitas. Y nada más, lo vamos a pegar en un extremo, vas a pegar las patitas y del otro vas a pegar la carita. Y listo, ya tenemos nuestros conejos saltarines. Espero que les haya gustado el video. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.